Usted está viviendo en su casa en este momento y dice ¿Qué pasa? El chino está con la playa, estamos terminando la vacación en invierno. No entiendo nada. Esta historia empezó el verano pasado o el otro. El verano pasado fue justamente en Mar del Plata. Tiene que ver con nuestro invitado y tiene que ver con Estefi. ¿Vemos la foto, por favor? Esta foto es la foto que dio el inicio a todas las especulaciones. Por eso preparamos este escenario. Les pido, por favor, Martín y Estefi pueden tomar posesión del lugar. ¿Hay algún pedido? Es una representación. Queremos ver de qué se habló en ese momento y queremos aprovecharlo en este espacio. ¿Algún pedido en particular? No, pedido en particular para aclarar toda la situación porque fuimos víctimas de una emboscada, de una edición. Estaba el hermano que a mí me gustaría tener de extra el pollo del hermano de Estefi. Mi hermano Fede estaba conmigo, lo cortaron en la foto. Lo cortaron. Si necesito a las chicas, porque es una cuestión de extra, es pasar por atrás. Pasar por atrás en un momento a mí me... Yo ya estoy en la arena. Esto primero arrancó con un mensaje, un WhatsApp, donde le pregunto... Hola Estefi, ¿cómo estás? Soy Martín Bossi, actor, comediante. Así me presenté. Escúchame, me dijeron que estás tomando mate en la playa con tu hermano. ¿Querés que vaya? Contéstame. Y yo esperaba, dije, bueno, acá me la jugó toda. Si me dice que sí, cago porque me van a sacar fotos. Y si me dice que no, sufro porque la pierdo. Entonces, aguardo la contestación y la contestación que llega es esta. Sí, obvio, estoy acá con mi hermano. Venite, lo único es una playa república. Vení con Jope, con Corvo. Sé que estás con todos ahí. Igual está mi hermano, así que no creo que nos relacionen porque somos un grupete. Perfecto, me llega. Fede, vengan a ayudarme, necesito gente, cuatro o cinco personas para que no... Para disimular. Igual está el hermano, todo bien, yo me pego al hermano y cuando el tiro de cámara llega yo estoy al lado del hermano. De última me involucran con el hermano. Soy viver, ardi, sexual, hablo con los dos. Listo. Estás corto. Empuesto la voz porque yo no es que lanzo esta voz, eh, eh, ¿no? Estefi, voy para allá en cinco, pero para los mates sí no me puedo sacar la remera porque estoy haciendo un tratamiento facial en el pecho. No me quería exponer. Estaba mal, estaba mal. Porque no vengo bien. Bien, 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 bien. O sea, en saco estoy entallado, pero con lo que viene de combate. Florvinia, todos así, genial, pero con el rollito aparte sentado, te sale el rollito, antes muerto. Entonces le aclaro. Le digo, voy con remera, eso sí, besis, aguardo. Dale, Estefi, contesta. Dale, veniente que ya es, yo me quedo un ratito más y ya me voy. Ok, Bebu, Bebu la maté. Bueno. Es corto el audio de ella. No, es corto, el audio de ella fue corto. Fue corto. Quedan seis minutos. No, no, vamos a hacer. Llego y está con el hermano. Ahí va. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy? Vos sentate ahí, ahí. ¿Qué playa era? No vamos a decir. En la zona del sur, del sur. ¿En qué zona? ¿Del sur? Esto era una Santa Teresita, era Mar de Ajo, era Mar de Plata. Está muy arriba, mi hermano. La playa de Gustavo Greco, lo voy a decir. Ah, la linda, la de la H. ¿Cómo llego, cómo llego a la playa? Se revistió onda en la playa. Está medio zarpada mi hermano, me ha hecho lo mal que quede de look. Re sabía que venía Martín para mí, ¿no? Se revistió. Yo llego, yo llego. Parece que vengo de after. Observe cómo encaro, cómo miro. Observe las miradas, cómo la primer mirada del contacto, ¿no es cierto? Cómo busco el mejor perfil mío, que es este, por el que tengo. Perdón, perdón. ¿No se conocían hasta ese momento? Había ido al teatro a verme. Ah, ¿y hubo miradas? ¿La fichaste de ahí? Pasa que yo el teatro con las luces, miento. Acá era el... ¿Pero acá no tenían los teléfonos? Claro, claro, esta es la parte. Nos pasamos los teléfonos en el... Porque fuimos a bailar con Guido Sáforo y Pampito. Tremendo. En el horno, es como... O sea, es como... No quiero que me vean consumir, estás con Escobar Gaviria. Y la familia, es como dije, acá estoy jugado. Pampito, Guido Sáforo. No sé, faltaba Polino, Ángel Ebrito y Janine Latorre. Perdón. Bueno, llego. La llegada, la llegada. ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? ¿Puedo ver una música romántica? Sí, suena, suena, suena una marte así. Subímela para... Ah, sin bandera, perdón. Yo estoy en el armado chico. Viene, ahí viene vos. Ah, pará. Ahí viene, ahí viene Martín. Yo soy jugo de seguridad en la playa. Sí, vos sos de seguridad. Yo soy de seguridad en la playa. No le deje pasar. Entrar es decir que me admirás como que sos un fanátic. Perfecto, dale. Ahí está vos. ¿Vos querés un mate? Sí, damos un mate. Oh, Martín. Hola. ¿Cómo andas, maestro? No, usted pase tranquilo. Lo busco así, lo vi en el teatro. Lo quiero mucho, ¿eh? ¿Cómo sí? Buscó a Estefanía. Es un maestro, sí. Pase, pase tranquilo, yo no digo nada ahora. Cualquier fotógrafo, ¿qué halla lo saco? Martín, Martín, acá. Hola. Hola. Ojo con la foto, ojo con la foto. Che, viniste solo al final. Sí, sí, sí. Ojo con la foto. Quiere prensa, quiere prensa. Entonces la saco. Hola, maestro. El hermano un bodoque, divino, pero un bodoque cuando lo vi. ¿Y qué hago yo? No me le siento al lado. Me siento al lado del hermano. Siéntate, pa. Entonces, ¿qué hago yo? Yo pegadito porque dije, si me sacan la foto de allá, se lo pone el hermano. Si me la sacan de allá, el hermano. Porque lo editaron. El hermano es ese del pantalón que se levantó. Me voy al plano del hermano, entonces. Pará, lo voy al plano del hermano. Vos tomás, es amargo. El hermano está así. Claro. Ahí está la foto, acá sacamos la foto. Es amargo, vos tomás amargo. Ahí está la cámara. Ahí está la cámara. De acá la sacamos. Soy el hermano, pero ahí está, ahí está, ahí está. Yo arranqué con un par de preguntas fuertes. Si lo quiero contar a Viri y a la teleaudiencia, que le importa un chota a la gente porque yo conocía este fibrote. ¡Nos encanta! ¿Cómo no nos va a encantar? Ella, muy distante, y yo estiro la primera. La encaro y le digo, ¿sabes que tengo un Martín Fierro en el 2009? ¡No! ¡Fuera de lugar! ¿Dónde está ahí? ¿Por qué? No, porque como comediante acá en Canal 13 se premiaron. ¿No te he dicho por qué ha nacido todavía? Sí, perdón, chicos, hay un paparazzi. ¿No lo vieron nunca, el paparazzi? No, no, no estaba el paparazzi, no lo vimos. Yo te dije en un momento, no te pegues tanto porque por ahí nos pueden sacar una foto. Pero yo había algo de la inercia que a mí me atraía hacia ella. Y yo le decía, me parece que estamos muy pegados. Sí, pero había algo, sus ojos, su mirada que veía a través de los lentes. Y aparte dije, me sacan una foto, vendo entradas y sumo seguidores. ¿Me sirve? Lo segundo que le digo es, le digo, ¿sabes quién escribe las canciones a María Becerra? Yo. ¡No! ¿Eso es el libro? ¿Eso es verdad? Sí. No, mentira. ¡Guau, sí, boludo! Le estoy apuntando a ver todo bien. Le tiré tres, cuatro preguntas. El hermanito andaba, vení. El hermanito acotaba. Ay, mira con el cabrón. Ay, más lindo, no estuvo en paz y al pollo. ¡Eso es el hermanito acotado, boludo! Yo quería que... Yo, escucha. El hermanito acotaba. Yo quería que el hermano se vaya en un momento para tirar. Claro. Para tirar alguna frase. Y el hermano se quedó. Pero después al otro día... Medio plomo. Toma la pelota por si quieres jugar. Sí, mi amor. Quedate aquí en el medio porque me van a sacar una foto, boludo. Bueno, bueno, bueno. Y ya nos habían resacado. No, no hubo mucho más que eso. Hablé, le dije, bueno, mira, sé que me estás mirando muy provocativamente. No me gusta que me avancen. Pero bueno, si querés podemos salir anoche y tenerlos juntos. Puedo hacer una pregunta, perdón. ¿Chaparon o no chaparon? Porque quedan dos minutos y va a pasar o no. Vos estás ese loco en televisión. No, ella dice que no la avanzo, pero yo no... No, eso es el loco en televisión. ¿La invitaste a salir alguna vez? Sí. Es un momento, un minuto y medio queda. La invitaste a salir y fuimos a merendar varias veces. Sí, sí, fuimos a merendar. ¿Sí? Martín, es tu momento. Dormimos también y no hicimos nada. Eso también lo quiero aclarar, ¿viste? No, no, no me gusta también mezclar. Estefi, ¿vos estás con alguien hoy? No, ¿por qué? ¿Estás sola? Sí. Martín, ¿vos estás solo en este momento? La verdad que sí. Pasa que también no me quiere... Ella no me quiere blanquear. Yo siento que lo digo acá, no me quiere blanquear. Vení, pollo, dejáte a ese pelotudece. Es el momento de... Aparte no entiendo, estás hablando de aguas minerales con el doctor y haces castellito. No hay más coherencia en tu conducción. Te me parece alarmado. Nunca hubo. ¿Está bueno este mate? Escuchame. No, no, yo estoy solo, ella está solo. ¿Estamos en condición de blanquearlo ahora ya en el último minuto de Poco Correctos? No, que lo blanquee ella. Un minuto. Que lo blanquee ella. Que lo blanquee ella. No está jodiendo, está jodiendo. No, no pasó nada. Por ahora, por ahora es una... Pero nunca se besaron, de verdad, nunca se besaron. Yo no. Pero, ¿qué es lo que más te gusta de Steffi, Martín? De Steffi me gusta... Bueno. Un minuto, ¿no? Sí. Te da menos un minuto. Tenés 30 segundos. Si hay un beso, es ahora. Me gusta... No, 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 no. Me gusta la intel... A ver una sonrisa de los dos. Foto, foto, a ver los cuatro, los cuatro, los cuatro, listo. Escucha, me gusta la inteligencia que tiene, me gusta la bondad que tiene, me gusta que pregunta, que se interesa. Me parece una mujer con muchas cualidades, talentosa, laburante. Me parece que es una... Para cualquier hombre que se acerque a ella es un honor. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Martín, muchas gracias. Que viva el amor. Que viva el amor. Pollo.